Tenemos invitado de lujo, nos acompaña Noticias 7 AM, el licenciado Carlos Frener Figueroa, Presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana. Licenciado Frener, bienvenido, muy buenos días. Gracias, gracias a ustedes, muy buenos días. Un honor estar con Unirradio, como siempre, y con toda su audiencia. A la orden. 80 años de la Cruz Roja Mexicana en Tijuana, es muy importante en muchas aristas, licenciado. ¿Usted cuál rescataría? Porque no es cualquier cosa tener 80 años. Ha habido momentos muy difíciles. Ya hemos platicado de lo que vivimos, por ejemplo, con la pandemia. Ustedes como primeros atendientes, como todos, la Cruz Roja Mexicana también perdió. Así es. Perdió muchas personas. Vivimos momentos muy difíciles. Hoy por hoy, ¿qué rescata a 80 años de la Cruz Roja Mexicana en Tijuana? Rescato primero el gran prestigio que tiene la Cruz Roja en México y obviamente el gran prestigio que tiene la Cruz Roja en Tijuana. Sí, como todas las delegaciones del país han tenido sus altibajos, pero vemos a una Cruz Roja fortalecida, una Cruz Roja que tiene una gran presencia en Tijuana, como lo tiene en todo Baja California. Ha sido un ejemplo este estado a nivel nacional, porque es de mayor ímpetu desde un inicio en la creación de su voluntariado, en la creación de los programas de hospitalización, sobre todo, que en el que destaca fuertemente la Tijuana. El Hospital de Tijuana tiene una antigüedad muy importante, una antigüedad de prestar un servicio de atención a toda la comunidad. Llegó a ser, recuerdo, el principal hospital de Tijuana antes de que los sectores públicos incursionaran fuertemente en esa área. Entonces, el Hospital de la Cruz Roja era a donde todo el mundo recurría, como sigue recorriendo, porque presta más de 160 mil servicios al año y eso no es menor. Entonces, el entusiasmo, la fuerza que el doctor Jorge Astiazaran le impulsa a estos programas ahora, indudablemente que van a llevar a la Cruz Roja de Tijuana a un escenario mucho mejor que el que ha tenido en los últimos años. El hospital, me explicaba ahorita, veíamos en sus programas de modernización, va a crecer en quirófanos, va a crecer en estructura, va a crecer en servicios, en áreas de atención al público para mayor comodidad y eso es un gran beneficio para la sociedad. La Cruz Roja de Tijuana, además, presta una gran atención prehospitalaria y de ambulancia, con cerca de 40 mil servicios al año y eso no es menor tampoco, es atender a la comunidad en las calles, en el domicilio, en cualquier accidente que tengan, en las carreteras. Una ciudad tan pujante, tan grande como es ya Tijuana, una ciudad que en mi concepto está entre los primeros lugares del país, obviamente, porque aunque hay ciudades que tengan mayor capacidad de población, no tienen el dinamismo que tiene Tijuana. Tijuana tiene un enorme dinamismo económico, poblacional, con la industria maquiladora muy fuerte, muy presente, es frontera y al ser frontera tiene una binacionalidad que le da una característica muy especial. Ahí está la Cruz Roja, aquí está en Tijuana muy fuerte la Cruz Roja. Oiga, pues, qué número es tan impresionante, 160 mil servicios al año, como bien dice, no es poca cosa, hay un grado de complejidad en ello enorme. Quisiera platicar un poco acerca de usted, licenciado Frener, ¿por qué? Porque me pasaron un dato bien interesante. Usted es sonorense, ¿verdad? Es correcto. Es sonorense. Con mucho honor. Y usted comenzó a colaborar con la Cruz Roja desde Sonora, pero después fue vicepresidente de la Cruz Roja Mexicana, pero usted es el primer presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana que no es de feño o ahora, pues, ya no sé cómo decirles, pero, como decimos, coloquialmente chilango. Es correcto. O sea, eso finalmente es bien interesante porque alguien del noroeste de México llega y destaca y toma esta presidencia. Y en su momento tuvo que ser no solamente un gran reto, sino también, pues, luchar con ese centralismo que a mí me encanta que además se dé en una institución de gran prestigio a nivel internacional, como decimos, esta benemérita institución, licenciado. Así es. Mira, fue un gran honor. Sí, tengo muchos años laborando entusiasta y honoríficamente con la Cruz Roja. Desde 1976 he aprendido mucho. He aprendido mucho de muchas personas que me antecedieron en diversos puestos que he ocupado. Estaba yo en la vicepresidencia en los últimos años ya y fui invitado a presidir esta institución. Fue un gran honor, un gran honor para mí. Y lo acabo de decir, mi estado es un gran honor para Sonora, porque Sonora también es un estado que se ha despuntado muchísimo en la Cruz Roja. Y eso también fue un punto, ¿por qué no?, a favor de que yo pudiera asumir esta responsabilidad. Pero sí, es un gran honor. Es el primer presidente que no es de la Ciudad de México, por llamarle así. Ajá, sí. Eso rompió los parámetros anteriores. Soy delegado estatal en el estado de Sonora y creo yo que eso nos ha permitido tener una mejor interlocución con todos los delegados del país, con todas las instituciones del país. ¿Por qué? Porque empezamos a pie de tierra y ahí seguimos. No la vamos a perder. Hay que tener mucho cuidado de que no perdamos el piso en este tipo de posiciones. Estamos para servir a la Cruz Roja y a todos aquellos que aman y quieren la Cruz Roja, que aquí en Baja California tenemos un gran ejemplo con Jorge Estesarán. Oiga, licenciado, y pues también está esto del arranque de la colecta, que hay que hablar, invitar a quienes nos ven y nos escuchan a participar, a donar a la Cruz Roja. Y en la campaña nacional traen el lema, traen el lema Todos Somos Héroes. Y creo que dan con uno de los puntos más importantes en cuanto a que este lema, pues conjunta en la manera en la que nosotros apoyando, nos apoyamos también a nosotros mismos, pero también a toda nuestra comunidad. Así es, todos somos héroes y juntos hacemos la diferencia. ¿Por qué? Porque la Cruz Roja se integra de quienes estamos dentro, prestando un servicio, organizando una institución, capacitando a la sociedad y lo hacemos con quienes están fuera, que son los que nos permiten con sus donativos seguir siendo una institución primeramente independiente y segundo sustentable, para que podamos prestar los servicios que damos. Hablábamos ahorita del hospital de Tijuana, algo muy importante. Las cuotas de recuperación que ahí se cobran son muy inferiores a las cuotas normales de los hospitales privados. Estamos dando una gran oportunidad a la gente para que pueda atenderse con mucha calidad a un bajo costo. Eso hay que verlo en ese sentido. Y así la Cruz Roja presta muchos servicios otros, gratuitos, capacitaciones, atención prehospitalaria, etcétera, y lo hacemos sin costo. Y esos héroes que están afuera, esos héroes que nosotros llamamos, todos somos héroes, son precisamente los donantes, los aliados, la persona de la esquina que nos dona un peso para que podamos operar correctamente. Y todos podemos donar porque hay boteo, pero también se hacen colectas en escuelas, hay también campañas para que el empresario participe y se les otorguen estímulos fiscales. Entonces, también han trabajado esa parte, y creo que hay que decirlo en materia de gestión, que tiene también su grado de complejidad. Es obvio, tocamos corazones y tocamos puertas, las dos cosas. Yo creo que cuando tocamos una puerta donde hay un corazón grande adentro, siempre obtenemos un donativo importante. Y lo otro es también la transparencia con la que se maneja Cruz Roja. Tenemos una transparencia, una información pública de los recursos, de cómo se manejan, dónde se invierten, y además son visibles. En cualquier persona que pregunte por Cruz Roja, ¿qué está haciendo Cruz Roja? No hay más que acercarse a la clínica móvil de especialidad que tenemos de atención móvil aquí afuera. Ahí sabremos que hay una inversión importante para los migrantes, por ejemplo. Ver el hospital de la Cruz Roja de Tijuana, sabemos que se está invirtiendo dinero. Ver las delegaciones de las siete bases que tienen ustedes aquí en Tijuana, ahí se está invirtiendo el dinero. O sea, es muy público, muy notorio la forma en la que la Cruz Roja está apoyando a la comunidad. Y estamos hablando de cada diez atenciones de emergencia que salen las ambulancias a resolver, de cada diez que se dan en Tijuana, 9.8 de ellas las atiende la Cruz Roja. Es correcto. Entonces, licenciado Frener, un placer. Enhorabuena por esta actividad. Un placer haberlo recibido en Tijuana. ¿Algo para cerrar? ¿Algo para despedirnos? Pues un mensaje a toda la comunidad de Baja California para que apoyen a su Cruz Roja en todas las delegaciones, no únicamente en Tijuana. Y en Tijuana, que es tan importante por los servicios que presta la principal delegación del Estado, hacerles un llamado para que se solidaricen con nosotros y nos apoyen. Es el momento de ser héroes de aquel lado hacia nosotros. Bienvenidos y esperamos que nos apoyen. Muchas gracias, licenciado. A ustedes, muchas gracias. Gracias, es el licenciado Carlos Frener Figueroa, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana.